En primer lugar, recibo la salud de la Asociación Agropeusquera San Pedro y San Pablo de Puerto Inca. Mi nombre es Edwin Ruiz Cárdenas y la verdad que estamos asistiendo ahora a esta cita para exponer nuestro plan de negocio relacionado con el cultivo de peces tropicales en aguas cálidas. La asociación que ustedes conforman, ¿de cuántos socios estamos hablando? ¿Y cuáles exactamente son los trabajos que vienen desarrollando ustedes? Bueno, somos 28 socios. Actualmente venimos trabajando en lo que es la crianza de Paco Gamitana. Ya con nuestros propios recursos, nadie nos está apoyando. Estamos haciéndolo de manera, como es que cada socio que tiene sus peculios va sembrando alevinas y propiamente lo destino a la venta, ¿no? Y lo que, digamos, excede, bueno, para los alimentos existentes familiares, ¿no? ¿Venden algún mercado en especial? No, no, no. Simplemente en Puerto Inca nada más salimos con nuestras carretillas, digamos, demás ofertas, ¿no? En las calles. Esa es la forma como venimos comercializando estos productos. Que ahorita queremos que nos financie la implementación del laboratorio de producción de alevinos, ya que en verdad nos cuesta bastante sacrificio y bastante dinero traer los alevinos desde Pucalpa, ya que en el camino, pues, se pueden morir, se mueren generalmente, ¿no? Porque son de Pucalpa, Puerto Inca son cuatro horas y media y para que no se mueran y transportanlos en la noche. Y es el gran problema. Lo que es teniéndole a los alevinos en el mismo Puerto Inca, de ahí podemos abastecer también a los productores de Lluvia Pichis, Codo de Pozuz, Constitución, Bermúdez y también... Lo que nosotros nos dedicamos en el trabajo es cultivo de granadilla. Y en caso de eso, pues, había oportunidades para presentar en el gobierno regional como procompite. Y entonces elaboramos el plan de negocio, presentamos. De lo cual, para exposición ya estamos, ¿no? Acá ya en Huánuco. Todavía somos 36 asociados, todavía no exportamos, estamos vendiendo mercado nacional, Lima, mercado mayorista. Y de manera queremos, pues, fortalecimiento y comercialización de la producción. Nosotros estamos desarrollando el trabajo, pues, el cultivo de Aguemanto. Y venimos trabajando ya por espacio de muchos años. Y eso nos ha llevado a formalizar una asociación y le hemos puesto por nombre Génesis de Xipa, San Pedro de Pillao. En global no le podría decir porque nosotros manejamos diferentes parcelas. Cada uno maneja su parcela. En mi caso yo estoy con una hectárea. Otros tienen un cuarto de hectárea, otros media hectárea. Pero estamos, semanal estamos enviando un aproximado de 400 javas, que equivale a cuatro toneladas, semanal. Muy bien, en esta oportunidad van a hacer su exposición. ¿Qué es lo que solicitan ustedes al Procompit? Nosotros estamos solicitando nuestro mejoramiento del cultivo, ampliación de las parcelas y un pequeño centro de acopio. De repente a través de maquinario, asistencia técnica. Sí, asistencia técnica, sí estamos pidiendo tres capacitaciones.